Ingrid Coronado asegura de su matrimonio con Fernando del Solar, me fue como en feria. Y es que la cantante y conductora Ingrid Coronado se estuvo presentando en programas de televisión para promocionar la próxima obra en la que trabaja. En dicha obra varias actrices contarán sus malas experiencias con algún ex romance y ahí Ingrid Coronado no pudo evitar hablar de su matrimonio con Fernando del Solar y los conflictos que sostuvo cuando estos dos estuvieron juntos. Ingrid aseguró, me fue como en feria ¿verdad? La parte que elegí contar es en la que pude darme cuenta que todo es horrible por lo que pasé, que toda esa injusticia, que todo ese dolor, que toda esa violencia puede ser usada a tu favor y creo que ese es el mensaje de Invencible. Así se llama la obra de teatro en la que estará presente Ingrid Coronado. Ingrid fue cuestionada si recibió ayuda psicológica tras su relación con del Solar, a lo que ella comentó. Puedo decir que durante ocho años visité todas los terapeutas, cuestiones espirituales, todas, hacer por todas y me hice de mucho conocimiento que hoy por hoy es lo que quiero compartir. Tuvimos muchos problemas pero mis hijos no tienen por qué. Ahora sí que una cosa es lo que nosotros vivimos como pareja y otra cosa es lo que vivimos como papás y hemos tratado en la medida de lo posible de separar las situaciones. Así Ingrid Coronado asegura que le fue como en feria en su matrimonio con Fernando del Solar. ¡Gracias!